Una vez que has llegado al nivel supraconsciente, entonces te haces uno con el universo. Y después de hacerte uno con el universo, vas en ese vacío. El universo está representado como el Dios personal. Pero hay más allá. Nos fundimos en lo impersonal. Donde toda conciencia se pierde. Porque te has fundido. La fusión del consciente, subconsciente y supraconsciente en ese gran vacío. Entonces vuelves, energizado, con esa energía divina. Veis la mecánica. Así funciona. Veis el poder vibratorio de vuestra voz. Que hace incluso que este micrófono vibre. Por lo tanto, el mantra personal que se os da, es muy importante para ti. Porque tu mantra eres tú. Ahora, nuestros profesores enseñan el trátac. Que es para que se concentre la mente. Hacer vuestros pranayamas. Que es para darle un ritmo al cuerpo. Pero muy importante es vuestro gurú shakti. Porque a través de la práctica del gurú shakti, estáis atrayendo gracia divina. Y entonces, con el efecto vibracional de vuestro propio mantra, eleváis niveles de vuestra conciencia. ¿Cuántas personas son realmente conscientes en este mundo? Viven inconscientemente. Viven inconscientemente. Y entonces, según evolucionas más, progresas más, te haces más consciente del inconsciente. Del inconsciente de Jung. Porque hablando en realidad, Carl Jung tuvo una equivocación. Si estuviese aquí, le daría una patada en el culo. Porque no hay nada inconsciente. ¿Qué él llamó el inconsciente cognitivo? ¡Oh, shit! ¡Mierda de burro! De toro. ¿Veis? La divinidad misma es consciencia. Y si traes el factor de inconsciencia, estás destruyendo la divinidad. Y si traes el factor de inconsciencia, estás destruyendo la divinidad. Porque divinidad es todo consciencia. Porque la divinidad es todo consciencia. Todo es consciencia en el mundo. Algunos filósofos orientales dijeron que esta mesa es un objeto muerto. Pero es equivocado. Porque si no tuviese su forma particular de consciencia, las moléculas que constituyen esa mesa no estarían allí. Se desintegraría. Por lo tanto, esa consciencia es la que mantiene las cosas juntas. Esa consciencia es la que mantiene las cosas juntas. Vuestro cuerpo juntas. Cuando tu consciencia personal puede fundirse con la consciencia divina, entonces te haces uno con lo divino. Y eso es lo que nuestro Señor Jesús y eso quería decir nuestro Señor Jesús cuando dijo yo y mi Padre somos uno. Hace un poquito de sentido común. Es importante. Una pequeña comprensión. Un poco de devoción. Y lo juntáis todo esto. Y hacéis esa sopa tan amorosa nuestra. Y disfrutáis de la comida de la vida. Y disfrutáis de la comida de la vida. El significado de la crucifixión es total surrender and sacrifice. El significado de la crucifixión es entrega total y sacrificio. La vida humana es horizontal. Pero veis la belleza de la cruz. Que la barra horizontal está clavada en la barra vertical. La horizontal representa lo relativo. Y la vertical representa el absoluto. Por lo tanto, la vertical tiene que estar combinada con la horizontal. El sacrificio supremo del Señor fue mostraros con sus brazos clavados ahí en la línea horizontal y sus pies estaban clavados en la vertical. Entonces significa que él estaba clavado en la vertical porque tenía sus pies clavados en la vertical. y aún así abrió sus brazos en la horizontal. Y aún así abrió sus brazos en la horizontal. Vivimos la vida ordinaria en la forma relativa. Y al mismo tiempo estás combinado con el absoluto. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Seguir el ejemplo de Cristo. De Jesús. Vivimos nuestra vida normal en la vertical. Comer, dormir, dormir, hacer el amor. Pero tenéis que recordar siempre vuestro corazón. El absoluto de lo vertical. No soy solo un profesor de teoría. Pero mi trabajo más importante es la práctica. Pero si no que mi trabajo más importante es la práctica. Porque podéis hablar de teorías miles por años, años y años. Pero una libra de práctica vale más que mil toneladas de teorías. Sí. You see, you can read a million books. Podéis leer mil libros. And study all the philosophies and metaphysics and psychologies of the world. Y estudiar todas las metafísicas, filosofías del mundo. It's not going to help too much. Pero no te va a ayudar mucho. But one ounce of practice is worth much more. Una libra de prácticas vale mucho más. So remember this. Por lo tanto, recordad esto. When you do your meditations que cuando haces meditaciones you use your own mantras. Utilizar vuestros propios mantras. All right. But during the day while you're working or doing anything durante el día cuando estáis trabajando o haciendo cualquier cosa have sham sharanam in your mind. Tener sham sharanam en vuestra mente. Sham sharanam. You must write it on the board. Lo tenéis que escribir en la pizarra. Later on. So you don't forget. Para que no lo olvidéis. Do it later. Poco después. But what some of you ladies must really do. Pero alguna de vosotras, señoritas, lo que tenéis realmente que hacer es is borrow some of these tapes. Es pedir prestadas esas cintas y hacer la transcripción. Because what I'm discussing with you is not just for you alone today. Porque lo que estoy discutiendo ahora no es solo para vosotros hoy. But it will go on for hundreds and hundreds and hundreds of years. Sino para que permanezca durante cientos y cientos y cientos de años. Do it. Hacedlo. Now when you do your transcriptions Ahora cuando haces las transcripciones a máquina you will gain a deeper understanding of it. Adquiriréis una mayor comprensión de él. Okay well. You can ask the other ladies that have been transcribing they will tell you. Podéis preguntar a las otras señoras que han hecho transcripciones y os lo dirán. Because every time you listen to any type of mind porque cada vez que escuchéis una de mis cintas you will always find something new. Encontraréis algo nuevo. And this is the report of thousands of people. Y esto es lo que me dicen miles de personas. Because of the first time you might not grasp the entirety of it. Porque la primera vez puede que no entendáis la totalidad de ello. But listening to these tapes over and over again preescuchándolas una y otra vez you will gain a deeper and deeper understanding. Adquiriréis una mayor comprensión. It will also help you for self-analysis. Y también nos ayudará en el auto-análisis. To make you think. Para que os haga pensar. People don't think. Las personas no piensan. They think that they think. Piensan que piensan. To think. They. The real thought must have a combination. El pensamiento real debe tener una combinación de análisis mental y absorbido en el corazón. Y entonces el análisis merece la pena. De otra manera son gimnasia mental. Tenemos miles y miles de profesores a lo largo de todo el mundo. But they are more mixed up than all of you. Pero tenemos está más confuso que vosotros. Because they are only there in the mind level. Porque está únicamente en el nivel mental. And it's not penetrating. Y no penetra en el nivel del corazón. Cuando coméis comida. Right. It has to be digested. Tiene que ser digerido. And after digestion it has to be assimilated. Y después de que es digerido tiene que ser asimilado. So that it becomes part and parcel of every cell of your body. De modo que se transforma en una parte de cada célula de vuestro cuerpo. And that is total assimilation or absorption. Y esa es asimilación total o absorción. Knowledge is of no value if you cannot absorb it. El conocimiento no tiene ningún valor si no lo puedes absorber. And that is another interpretation of crucifixion. Y esa es otra interpretación de la crucifixión. Where the Lord absorbed cuando el Señor absorbió absorbió las enseñanzas de su Padre. And that is how he became one with the Father. Y así es como se volvió uno con el Padre. Relax a bit. Ahora relajaros un poco. Light up a cigarette encender un cigarrillo si queréis. Let your mind relax a bit. Que se relaje la mente un poco. I want to make strong people out of you all. Quiero que todos vosotros os convirtáis en personas fuertes. Napoleones. That could lead the army. Que pueden llevar dirigir el ejército. To greater and greater victory. Una victoria mayor y mayor. You might like to be Alexander the Great. O puede que queráis ser Alejandro el Grande. Alejandro Magno. At the age of 21 he conquered the world. Que a los 21 años conquistó el mundo. A small little country like England. Un pequeño país como Inglaterra. It is only 700 miles long and 300 miles wide. 700 millas de largo y 300 millas de ancho. And they control the world's biggest empire in modern times. En los tiempos modernos el mayor imperio del mundo. no. So, what I mean is this. Por lo tanto lo que quiero decir es, do not regard yourself to be small. No consideres que eres pequeño. You are great, you are big. Eres grande, eres... divinity, you have that within you. Tú tienes la divinidad en tu interior. And through your spiritual practices, y a través de tus prácticas espirituales, you can use divinity. Puedes usar la divinidad. You can use that energy. Puedes usar esa energía. You can use that power, that force. Puedes usar ese poder, esa fuerza. So, all this is possible for you, my children. Por lo tanto, todo esto es posible para vosotros, hijos míos. No hay ninguna razón para estar triste o despondent o de mal humor o decepcionado. Porque la tristeza o la decepción solo destruyen vuestras energías personales. Estos sacerdotes tienen tantas cosas que aprender. Estudian libros de teología y se suben al público y sueltan citas bíblicas que sirven en su propósito. Todo bien. Pero, si todos esos sacerdotes tienen que ir a ciertos procesos de meditación personalizada fuesen a procesos de meditación personalizada, entonces serían capaces de impartir fuerza espiritual a su gente. ¿Sabéis? Para hacerse uno doctor en divinidad es el curso más fácil del mundo.